Parece que es pisotear los derechos de las mujeres, derechos que han sido conquistados y que están recogidos en leyes orgánicas. Por tanto, también me parece un plan que es ilegal, porque va en contra de las leyes aprobadas en los parlamentos de nuestro país. Pero además me parece la clara evidencia de a qué ha llegado Vox a las instituciones, que ha llegado a revertir los derechos de la ciudadanía. Pero me gustaría decir también que el señor Mañueco y el Partido Popular están jugando un papel de desvincularse de estas decisiones y de estas declaraciones tomadas por el vicepresidente de Castilla y León y por Vox. Pero más allá de eso, a mí me gustaría puntualizar que el Partido Popular tiene una agenda oculta que ha aflorado ahora con Vox. El Partido Popular es un partido antiabortista en España. Tiene recurrida, señor Feijos, presidente, hoy del Partido Popular. Y hoy el Partido Popular mantiene un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se aprobó en este país hace 12 años. El Partido Popular ha votado en contra de todas las leyes a favor de las mujeres que se han aprobado en nuestro país. Y no solo de las mujeres, votó en contra de la Ley del Divorcio. Votó en contra de la Ley de Igualdad. Votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por no hablar de la Ley de la Eutanasia. Y las ha recurrido todas. Por tanto, lo que me parece es que el Partido Popular va con guante blanco, pero en realidad lo que está haciendo Vox es aflorar el verdadero programa del Partido Popular y del señor Feijo. El Partido Popular, utilizando también a Vox como muletilla, se está convirtiendo en la nueva Inquisición Española. La Ley de la Eutanasia persigue los derechos que la sociedad española va conquistando. Los derechos de las mujeres. Los derechos, como por ejemplo, la Ley de la Eutanasia, el derecho a una muerte digna. La reforma laboral, los derechos laborales, los persigue en los tribunales cuando los pierde en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados. Por eso digo que va con guante blanco. Porque pasa como desapercibido, pero es su verdadero programa electoral. Es decir, si ellos gobernaran en este país y gobernarán con una mayoría suficiente, o lo que es peor, gobernarán con Vox, que ahora mismo parece ser que es el único socio posible para el Partido Popular, son los únicos socios que están encontrando en los distintos territorios o en el Congreso de los Diputados. Esa es su hoja de ruta y ese es su plan, porque lo están llevando a través del Tribunal Constitucional. Por tanto, que la gente sepa que si entra el Partido Popular y allá donde entra el Partido Popular, va a tener como hoja de ruta la suya de siempre, que es la del retroceso de los derechos de las personas y luego, por supuesto, la de construir el estado de bienestar. Se lo iba a preguntar, ¿están en riesgo los derechos de las mujeres en 2023 vindo esto? Bueno, pues solo hay que mirar a Estados Unidos. Por eso cuando hablábamos del Tribunal Constitucional y de la necesidad de ser renovado, y cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial y su necesidad de ser renovado, y por tanto que el Partido Popular cumpla con la Constitución, es que hablamos de que cuando el PP no gobierna, no reconoce a los gobiernos, no reconoce al presidente Pedro Sánchez y su legitimidad, no reconoce al gobierno de España, pero tampoco reconoce al Poder Legislativo, que es el que hace las leyes, que es el Congreso de los Diputados, donde está representada la soberanía popular. Son los representantes elegidos por los ciudadanos de toda España. Y no los reconoce hasta el punto de querer, para nosotros y bajo nuestro punto de vista, que por la puerta de atrás los tribunales tumben lo que ellos no consiguen tumbar, porque no tienen los votos suficientes, en las cámaras. Y eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que de repente el Tribunal Supremo decidió que en Estados Unidos ya no valía el aborto, o que ahora ha decidido las expulsiones en caliente de las personas migrantes, en contra del espíritu del gobierno de la nación, que es Biden. Entonces, cuando miramos a Estados Unidos, cuando miramos a Brasil, al final vemos que hay un modus operandi que es común. Primero, deslegitimar el resultado de las urnas, decir que no es legítimo que gane otro que no sean ellos, eso Bolsonaro, Trump, y eso lo hace el Partido Popular en España. Después, mentir, generar ruido, lo que dice usted, intentar que eso permee en la sociedad, y el tercer paso ya es el asalto. Por tanto, ¿me preocupa? Pues me preocupa hasta el punto de que lo veo en otros países. Pero bueno, el presidente del gobierno siempre ha dicho que en España prevalecerá la democracia y prevalecerá el Estado de Derecho, y entendemos que seremos capaces de defenderlo. Desde luego, el gobierno de España, y ustedes lo han visto, el gobierno de España y la sociedad le hemos puesto freno al ataque en Castilla y León, y vamos a estar aquí de garantes de los derechos de la ciudadanía, allá donde se pongan en cuestión. Bueno, yo creo que el señor Feijóo le duró de moderado el discurso ese que hizo en su toma de posesión en el Congreso del Partido Popular, y ya. A partir de ahí la moderación se cayó, y bueno, para esto ya teníamos al señor Casado. Había acuerdo para renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el señor Feijóo sucumbió a las presiones de los poderes mediáticos, judiciales y empresariales de la derecha. Entonces, primero, no lidera el Partido Popular, no es su líder. No sé si tenemos que sentarnos con la señora Ayuso, o incluso nos tenemos que sentar con algún periodista para discutir realmente cuál es el plan del Partido Popular y cuáles van a ser sus posturas de cara a iniciativas del Gobierno de España. Y después, no es un hombre de Estado ni un hombre moderado, porque una persona que incumple la Constitución, que se muestra en rebeldía con la Constitución española y que lleva a una quiebra reputacional al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, como lo ha hecho el señor Feijóo, no tampoco es un hombre de Estado. Por tanto, el señor Feijóo se ha hecho una enmienda a sí mismo y se ha dado tal cuenta de eso que de repente, para blanquearse a sí mismo y su falta de moderación, ha tenido que hacer fichajes de gente moderada. O sea, bueno, ojalá, de verdad, el Partido Popular vuelva a la moderación y vuelva a ser un partido de Estado. A mí me parece que es una enmienda a la democracia. A mí me parece que es no reconocer lo que significa la democracia en nuestro país. El señor Feijóo y el Partido Popular tienen un problema, que es que o gobiernan ellos o no reconocen el resultado de las urnas. Y en nuestro país vivimos en una democracia representativa, donde se nos llama a los ciudadanos a ir un día a votar, salen los representantes del pueblo y los representantes del pueblo eligen al presidente y al gobierno en todos los territorios y también en el país. Y por tanto, si hay una mayoría social progresista, pues se conforma un gobierno progresista, que es lo que tenemos ahora, que representa la mayoría social. Y yo lo que le diría al señor Feijóo es ¿a quién defiende el señor Feijóoo cuando el gobierno de España y después la mayoría social representada en el Parlamento aprueban, por ejemplo, la subida de las pensiones para más de 10 millones de pensionistas y el Partido Popular vota en contra? ¿A quién representa el señor Feijóooo cuando se aprueba una reforma laboral que saca de la temporalidad a los trabajadores de nuestro país y él vota en contra? ¿A quién representa el señor Feijóoooo cuando vota en contra de la bajada del IVA de la luz, de la bajada del IVA del gas, de la bajada del IVA de los alimentos, del tope al butano? Yo me llego a preguntar, bueno, lo tengo claro y además lo dice el CIS, que hay muchos votantes del Partido Popular que está a favor de las medidas que está tomando el gobierno y por tanto también el Parlamento español y está votando en contra del Partido Popular que benefician a la sociedad, que ha hecho que bajara 5 puntos la inflación, que seamos el país con menor inflación de la zona euro. Por ejemplo, la inflación al final es la subida del precio de la vida. ¿Por qué votan sistemáticamente en contra? ¿Y por qué votan en contra también de esos nuevos impuestos que reparten de manera más justa las cargas de la crisis? Que son los impuestos a las bancas o los impuestos a las eléctricas. Entonces, ¿el Partido Popular y el señor Feijóooo a quién representan? Pues yo le digo, ¿a la mayoría social de este país no? Por tanto, que se preocupe más por estar en el espacio de la representatividad que por gobernar enmendando lo que es el sistema democrático de nuestro país.